Voy a ser breve porque la idea que habíamos convenido era más dialogar que exponer, así que voy a ser lo más breve posible. Para mí, antes de arrancar a definir mérito-meritocracia, hace falta entender qué significa merecer, que es la base semántica de todo esto. Y se me ocurre arrancar con un tanguito de Goyeneche, que seguramente todos ustedes conocen, que dice, ya sé, no digas más, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo tan fugaz que es una curda y nada más. ¿Por qué es interesante esto? Porque efectivamente la vida es una herida absurda. ¿En qué sentido? Primero que nadie elige nacer. Ninguno de nosotros ni nadie eligió nacer. Nacimos porque nacimos. Mucho menos elegimos dónde nacer. Ninguno eligió, ninguno tomó la decisión. Uno nace en un determinado tiempo-espacio. Y esas diferencias de nacimiento, por lo tanto, son completamente reguladas por el azar. Nadie hizo mérito para nacer en un barrio carenciado, o dejó de hacer mérito. Nadie hizo mérito tampoco para nacer en un country. Es lo que te tocó. Es el azar. Y ese azar además tiene que ver... Con los dos elementos que me parecen que son más unos indiscutibles que nos proporciona la biología. Que nacemos con un cierto capital genético que se combina con el ambiente. La forma de combinarse uno y otro claramente están superitadas también por el azar. Porque tienen que ver qué familia nacemos, quiénes son nuestros padres, en qué tipo de ambiente. Y eso, por supuesto, atravesado por el capital genético que tenemos. En algunos casos, eso es más o menos obvio, cuando hay gente que nace con síndromes genéticos específicos, y otros con discusiones un poco más profundas que hacen los biólogos que hacen los biólogos y los genetistas respecto de las consecuencias interiores de la evolución genéticas. Creo que en eso podríamos estar todos más o menos de acuerdo. Incluso, no solamente los igualitaristas tipo Rawls, que es de donde yo saco este criterio, porque obviamente lo inventé yo, sino incluso Nozick o los filósofos más conservadores, incluso los utilitaristas podrían estar totalmente de acuerdo con esto. El punto es, ¿qué hacemos con esto? Con este hecho. Esto es un hecho, que además es un hecho que se reconoce hace poco tiempo, a partir de las revoluciones burguesas que derrocaron la legitimación por la sangre azul, por la sangre. Al contrario, la revolución francesa justamente fue el elemento de la idea de carreras abiertas al talento, como lo llamaban ellos, en donde la sangre no tendría que ser la herencia familiar, típica de la nobleza, no tendría nada que ver. Bueno, eso lleva, en un proceso de filosofía política bastante largo, a esta idea Rawlsiana de que nadie merece nada. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el gran problema que hacemos con esto es que en general, en la casi totalidad de las respuestas actuales, las respuestas tienen una base metafísica, muy enraizada en nuestra tradición civilizatoria, que plantea que el género humano es una unidad, es decir, lo humano es una generisidad específicamente, específica que tiene que ver con la unidad. Es decir, hay una generisidad específicamente humana. Y en el contexto hegeliano-marxista esto se ve claramente con el concepto de alienación. Es decir, si un hombre, dice Marx en los manuscritos de 1844, si un hombre es extraño a otro hombre, es decir, si un obrero, en el término de Marx, si un obrero es extraño a un capitalista, ambos son extraños al género humano. Entonces tenemos que suponer que existe esa generisidad específicamente humana, que claramente es una idea metafísica, además sobre la cual, de Althusser en adelante, muchos han criticado a Marx por el tono metafísico de los primeros tres capítulos del Capital, o de los manuscritos filosóficos, o no importa. Mi punto es que esta cuestión metafísica deriva en una cuestión moral, que es justamente que haya personas que nacen en peores condiciones, está mal. Y que haya personas que nacen en peores condiciones, está bien relativamente, porque está bien que nazcan ellos, pero tendrían que nacer todos. Esto es un imperativo moral, típico de nuestra civilización, enraizado en toda la tradición judío-cristiana, obviamente, pero que presenta algunos problemas, sobre todo relativos a las consecuencias políticas que tiene esto. El caso más claro es, tengo siempre la imagen cuando cuento esto, cuando explico esto a mis alumnos, Jean-Paul Sartre, en 1968 en Francia, en medio de las rebeliones juveniles de cambiar el mundo, el tipo parado en un tacho de basura en el barrio latino, con su pipa y su, sobre todo, de piel de camello, diciendo, mientras haya un solo chico en el mundo muriéndose de hambre, nadie puede ser feliz. Esta idea es perfectamente lógica en el marco de esta metafísica y de esta moral. Entonces, el problema es cuál es la respuesta para eso. La respuesta utilitarista más clara, incluso de algunos filósofos conservadores, es, está bien, pero nosotros, los que tuvimos la suerte de nacer en mejores condiciones, no tenemos por qué hacernos cargo de los demás, o en última instancia tenemos que hacer cargo de algunas cosas. Es cierto que ellos se atribuyen un mérito que no tienen, que tiene el azar, pero sin embargo, el punto de ellos es un punto razonable, yo no estoy para nada de acuerdo, pero es un punto razonable porque dan una respuesta política que no está asociada a un orden metafísico, sino completamente utilitario, en todo caso, la metafísica del individualismo posesivo, que es la que más encaja con la sociedad capitalista. Y por el otro lado, por las teorías críticas más radicales, se supone que debe haber un elemento redistribuidor para sacarle recursos a los que por azar tienen más y mandárselos a los que por azar tienen menos, ese estamento superior es claramente el Estado. Y una tercera vía, mucho más radicalizada aún, es la que presupone que los perjudicados por el azar finalmente van a operar como actores políticos para un cambio sustantivo en las formas de producción y distribución de la sociedad. Este es el caso de las visiones comunistas, no socialistas o socialdemócráticas, sino comunistas, en el sentido de que hay un actor que es el proletariado, o los pobres, que toman conciencia de la verdadera realidad en la que están y que, por lo tanto, son los actores de un cambio y de un proceso de justicia social. Esta última tiene enormes consecuencias, no solamente en el socialismo real, sino además enormes consecuencias filosóficas, porque, claro, muchas veces estos proletarios o estos pobres no demuestran interés en cambiar el mundo, para decirlo de una manera suave. Entonces, el leninismo, en realidad, después que tiene muchas consecuencias en todo el siglo XX, lo que concibe es una vanguardia conformada por aquellos que tienen más sin merecer, que va a guiar a los que tienen menos sin merecer, a tomar conciencia y redistribuir los medios de producción y la lógica estatal de la distribución. Yo me quedo ahí, porque me parece que eso tiene enormes consecuencias respecto de quién merece qué y por qué. Constanza, dale. Bueno, interesante, Mariano, estás abierto a un montón de cosas. En primer lugar, quiero agradecerle a Adrián por la convocatoria y a Mariano por haber aceptado compartir conmigo este espacio y a todos los que están del otro lado, un viernes a la tardecita noche, dedicándoles tiempo y atención. Lo primero que yo quería decir es que cuando Adrián nos convoca, me convoca para esto, generó una demanda. Una demanda de ponernos a pensar, de ponernos a reflexionar acerca de un tema que es tremendamente actual, que como bien Adrián dijo al comienzo, forma parte de nuestro lenguaje, no solamente universitario, transita, transita gran parte de las posiciones o de los lugares donde nosotros estamos, y por lo tanto me obligó, me llevó a pensar en función de qué narrativa es que nos estamos preguntando acerca del mérito y la meritocracia. Y sobre ello se me ocurrieron por lo menos dos respuestas. La primera es encarar de lleno la cuestión del mérito y la meritocracia, que bien hicieron los expositores en las jornadas precedentes, y dieron distintas respuestas, distintas perspectivas, pusieron en evidencia que lo que parece que todos entendemos de la misma manera, lo que parece unívoco no lo es, pero sin embargo hay algo que me interesa a mí fundamentalmente, y creo que algo de eso Mariano estaba nombrando sin nombrar, que es que en definitiva el mérito y la meritocracia recubren determinadas escenas de dolor y de pena que no aparecen inmediatamente. Y a esto es a lo que me quiero referir, porque un poco me convencieron ayer Daniel y Silvia, Daniel Malcom y Silvia, de que hay un lado B del mérito y la meritocracia, que en la línea de Judith Butler, pero también en la línea de Dario Gentil y de otros pensadores, que es Tronti, que acaba de fallecer lamentablemente, Negri, etcétera, etcétera, se llama precariedad o precariato en italiano. Y para no quedarme en términos abstractos, nada, se me ocurre pensar qué es esto que nosotros denominamos en concreto, dónde aparece en concreto la precariedad, ¿de qué se trata? Y básicamente se trataría de cada vez que nosotros pensamos, por ejemplo, que el 60% de los niños en Argentina viven en condiciones de pobreza, que la pobreza en términos generales alcanza el 46%, según siempre datos del INDEC, que la indigencia alcanza el 8,1%, que para entrar en otro plano y no quedarme solamente en el económico, si se pudiese reducir solamente a eso, que hay un femicidio cada 21 horas, que los resultados de las pruebas PISA del 2022, por ejemplo, arrojaron que entre los 79 países que forman parte de la escala argentina aparece en el 63 en términos de lectura y 71 en términos de matemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida de lo que nosotros llamamos los precarios es una vida de la que de alguna manera todos participamos y la hipótesis a partir de la que yo quiero empezar a trabajar es justamente esta. La configuración biopolítica neoliberal propia de fines del siglo XIX y siglo XX y en otros días dispone el discurso del mérito y la meritocracia, pero en el momento en que enuncia esto está disponiendo también este concepto de la precariedad. Como dice Foucault, hacer vivir y desplazar hacia la muerte. Esto es, están esos desplazados que, como vemos en los números que están apareciendo, hoy no son minorías, sino que son más bien grandes mayorías. Por lo tanto, yo lo que quiero comenzar a plantear es la idea de que en esta biopolítica neoliberal aparece fuertemente el discurso de los mercados, el discurso económico, que gobiernan, aparece algo así que a mí me gusta llamar el arte de gobierno, el arte de gobierno que utiliza a la crisis como dispositivo. La crisis, esta es parte de la idea que quiero transmitir. La crisis es un dispositivo a partir del cual se pueden tomar determinadas decisiones extremas, diría yo, que quedan legitimadas a partir del concepto de crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para ir a algo que nos atravesó hace muy poco tiempo, la pandemia 2019-2020, la distribución o el monopolio, mejor dicho, de las vacunas por parte de los países centrales, y la relación que establecieron con los países periféricos, es decir, con nosotros, es una relación que en realidad ya tenemos nosotros, ciertamente, pero el concepto de crisis sanitaria fue lo que legitimó como dispositivo, de alguna manera, que eso resultase legitimado. Esto es, hay un discurso que permite tomar ciertas decisiones extremas que de otra manera no se tomarían. Algo así como lo que Mariano acaba de llamar esta moral, ¿no? Esta moral. Bueno, acá lo que buscan, desde mi punto de vista, lo que buscan estos discursos, de alguna manera es encubrir esas decisiones extremas que de todas maneras habrían tomado. Entonces, es necesario hablar del mérito, pero también es necesario pensar que eso está encubriendo todo un discurso de la precariedad que tiene que ver con una idea que es la de pensar o suponer o amenazar, mejor dicho, con la idea de peligro mortal. Esto es, si no se es capaz de merecer, entonces, ¿sí? Si no se es capaz de merecer estar en el mercado, entonces se cae en la precariedad. Bueno, precariedad con la forma de la marginación, de la pobreza, de la desocupación, del analfabetismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quien no merece una posición en el mercado, entonces cae en la precariedad. Esta sería como un poco la hipótesis de trabajo. En efecto, sobre esto habla mucho Hayek, que es uno de los teóricos más importantes del neoliberalismo, cuando sostiene que el ser humano, entendido como emprendedor que configura sus formas de vida, no es dueño de su destino. Termino con este concepto y otra vez le doy la palabra a Mariano si seguimos trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una idea también muy enraizada en el concepto de mérito y de meritocracia, que cada uno de nosotros es dueño de nuestro destino en la medida en que trabajemos para ello. Entonces, en la medida en que nos capacitamos, en la medida en que trabajamos, en la medida en la que dedicamos más horas de las que corresponde, etcétera, un poco lo que dijo Mariano de otra manera, y en esto coincido, no se tiene en cuenta ese factor azaroso. Pero en este caso, yo no lo atribuyo, como hizo Mariano, solamente a la cuestión del nacimiento, etcétera, etcétera, sino más bien algo que viene dentro, ¿sí? De este paradigma biopolítico neoliberal que sostiene en su corazón esta conceptualización de la precariedad como aquella figura de nuestra época, que no se limita a las figuras extremas, ¿sí? Sino que de alguna manera nos atraviesa a todos, y que, como sostiene Hayek, en realidad no somos dueños de nuestro destino, porque las elecciones, las decisiones, frente a las que nos pone este paradigma, son siempre decisiones obligadas. Son decisiones a la manera de vida o muerte. Entonces, allí donde nosotros creemos que estamos decidiendo libremente, en realidad estamos tomando decisiones obligatorias. ¿Por qué? Vuelvo al punto de partida. Porque si no hago la licenciatura, el doctorado, el postdoctorado, ingreso a la carrera de CONICET, etcétera, 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 entonces, ¿sí? Soy profesora en la universidad, etcétera, etcétera, entonces, si no merezco estar en ese sistema, caigo dentro de la lógica de la precariedad, ¿no? Y esto, y me quedo acá para darle la palabra a Mariano, esto tiene dos características que para mí son fundamentales. Por un lado, es una modelación de la subjetividad. Entonces, estamos pensando en subjetividades, ¿sí? Cuando se habla de la precariedad, estamos pensando en formas de vida, ¿no? Por un lado. Y la característica principal es la enunciación de la forma de vida siempre en términos individuales. Y este para mí es un punto muy importante. Porque el conflicto que nos ponen entonces estas sociedades siempre es un conflicto opuesto a la manera de la competencia, ¿no? Entonces, siempre soy yo la que tengo que predominar. Siempre soy yo la que me tengo que construir a mí misma como para ser merecedora de ser parte de un sistema, de un mercado, de un paradigma, etcétera, etcétera. Mariano. Desmuteate, que estás ahí. Quedaste muteado, Mariano. Sí, sí, gracias. En primer lugar voy a pedir disculpas porque me olvidé de agradecer. Pero bueno, dénse todos por agradecidos con el agradecimiento de Constanza. En segundo lugar, acá yo marco una diferencia, no una diferencia en el sentido de que me oponga, sino que es otra mirada la mía. En mi mirada no me interesan tanto las subjetividades, sino la mirada de la sociedad y particularmente del capitalismo en términos de un sistema cibernético que produce un conjunto de circuitos, retroalimentación y resultados. En donde, por supuesto, existen sus subjetividades. Sería largo explicar todo esto, pero digo para aclarar que no estoy hablando de subjetividades. Estoy hablando de la lógica de un sistema que se implanta a partir más o menos del Renacimiento, con la modernidad renacetista, la racionalidad científica y la navegación interoceánica, que es la primera vez que permite la mundialización de las relaciones de producción y lo que el Inglant llama un desenfreno maquínico en la medida que esto potencia el trabajo humano coagulado en máquina. Pero bueno, esto es largo. Mi punto es aclarar esto por lo siguiente. Para el capitalismo, en términos siempre cibernéticos, para los circuitos capitalistas, son circuitos que implican desterritorialización. Perdón, porque a veces te trabajas la lengua. Esto significa que, siguiendo mi razonamiento inicial, el capitalismo tiende a separar a los nacidos sin suerte de los nacidos con suerte. El capitalismo tiende a reproducir esas relaciones porque son relaciones que les sirven, a su vez, para retroalimentarse en términos ciberpositivos, hacer una retroalimentación positiva. Y la lógica de esta retroalimentación va a estar dada por la necesidad del capital. O sea, a veces se van a reproducir más los pobres, a veces se van a reproducir menos los pobres. Eso tiene que ver con cuestiones sociohistóricas concretas que suponen las necesidades en un momento dado del capitalismo. Hay muchísimos ejemplos, pero no quiero perder el tiempo. Y por el otro lado, lo contrario al desenfreno capitalista, es la cibernegatividad política. O sea, la política como un... Si lo imaginamos termodinámicamente, el capitalismo calienta, la política enfría. Entonces sería el termostato, sería la política que trata de enfriar lo que el capitalismo desterritorializa. Me parece ahí interesante el concepto de precariedad que trae Constanza, porque la política trata de territorializar y entiende que más mercado capitalista es más precariedad. Entonces trata, en términos cibernegativos, de contrarrestar esa situación por medio de elementos políticos. Básicamente, en una sociedad capitalista, es el Estado redistribuyendo recursos de los sectores que tuvieron suerte, para decirlo totalmente, a los sectores que no tuvieron suerte. Esa forma de redistribución es totalmente política, es totalmente cibernegativa respecto del desarrollo del capitalismo, es el termostato enfriando, enfriando para que el capitalismo se desacelere, y de hecho lo logra. Esta combinación cibernegativa, ciberpositiva, se ve todo el tiempo. Y ahí hay un punto que me parece súper importante, que es cuáles serían los motivos para que una lógica capitalista democrática adhiriera a una política pro-pobre, digamos, de distribución, de equidad, para darle más a los que menos tienen, a los que nacieron sin suerte. Y en realidad, la filosofía política determinó dos elementos que son muy interesantes. El primero es que si no hay esta nivelación del terreno de juego, los sectores sociales de mayores recursos van a tender a reproducirse. Y en esa tendencia a reproducirse, van a ir cerrándose, como clases sociales, van a ir dejando cada vez más afuera a los demás, y por lo tanto, no van a tener la capacidad de destrucción creativa propia del capitalismo. Es decir, es lo que en la Argentina, la jerga argentina, el unfardo, no sé si es argentina por tenia, llamábamos, yo ya estoy hecho. ¿Y por qué? Porque no hay nadie que ponga en tela de juicio mi posición, porque todos los demás tienen cercenada esa posibilidad. Entonces, ese estar hecho, paradojalmente, también es cibernegativo respecto del capitalismo, produce, como en la Argentina, digamos, conductas rentistas, patrimonialistas, sobre todo rentistas, ¿no? Por parte de estos sectores que no ven amenazado su posición y por lo tanto, no compiten para producir más. Y eso lleva muchas veces a las sociedades capitalistas a lo que le llaman colapso, porque no vamos a entrar en eso. ¿Y cuál sería, del otro lado, la razón para redistribuir? Bueno, la razón para redistribuir sería que las personas que están en el otro extremo, los que nacieron sin suerte, si tienen la conciencia de que nunca van a poder llegar a una vida mejor, entonces no les importa nada. Es lo que en la jerga argentina, en un fardo portenino, llamamos estoy jugado. Y eso tampoco es ciberpositivo respecto del capitalismo, porque puede generar situaciones de conflictividad, como la que vemos en la Argentina, de violencia, etcétera, que incluso pueden poner en tela en cuestión el propio sistema o a las propias clases afortunadas. Con lo cual, en realidad, ahí hay una política de un capitalismo democrático que tiene una justificación para hacer eso, que son las que aplican muy pocos países, centralmente los países nórdicos son los que aplican esto. Por ejemplo, un caso típico es el impuesto a la herencia. Ahí, no es que no hay impuesto a la herencia, pero cuanto más viejo sos y cuanto más produciste en la vida, más heredás. Más allá del capital que haya acumulado tu papá o tu mamá. Cuanto más joven y menos produciste, produjiste, menos heredás, independientemente de lo que produjo tu papá. ¿Por qué? Porque la herencia es un mecanismo rentista, no es un mecanismo capitalista, es un mecanismo rentista, es la famosa acumulación originaria del capítulo 23 del capital. Es pura renta, no es que yo hice algo, yo invertí, yo me rompí el alma, yo trabajé, no, me vino de arriba. Entonces, esos estados lo que hacen es eliminar al máximo posible la herencia, no solamente para captar recursos y redistribuírselo a los pobres, sino que además lo hace para generar un incentivo a que la gente produzca más, es decir, a que la gente genere más riqueza en una sociedad capitalista. De eso me parece también que forma el marco de las soluciones políticas posibles y me quedan dos elementos chiquititos y yo soy breve que me parece que hay algunas confusiones, todavía no entramos en el tema mérito y meritocracia concretamente y yo quiero entrar un poco en eso. El concepto, el mérito básicamente es un dispositivo de interpretación de la práctica de los demás y de organización de la práctica de los demás y hay méritos, órdenes de mérito en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, los docentes sabemos que por el estatuto del docente se arma un orden de mérito de acuerdo a los méritos que se fueron concretos. el contenido del mérito va a variar. Para algunos el mérito es una cosa, para otros el mérito es otra cosa, pero estamos completamente acostumbrados al mérito en los trabajos, en el empleo público, eso es fundamental, justamente para eliminar la arbitrariedad de los funcionarios, en las universidades, las universidades no entra el que quiere, sino el que gana el concurso, el que tiene más, o debería ganar el concurso, el que tiene más méritos, de vuelta, entendiendo méritos como sea. Entonces, me parece que es importante definir mérito. Mérito no tiene nada que ver con el esfuerzo, absolutamente nada, diría más, el mérito es lo opuesto al esfuerzo. En realidad, el que consigue en esa interpretación y en ese ordenamiento el mayor mérito, si lo hizo con menor esfuerzo, bueno, tiene más mérito, es al revés, el mérito, el esfuerzo es enemigo del mérito, cuando vos querés contratar, cuando una empresa quiere contratar a un profesional entre uno que se sacó 10 en 4 años, en 5 años, y uno que se sacó 10 en 20 años, bueno, con tanto que se sacó 10 en 5 años, no importa si eso es justo, injusto, si este pobre señor de que tardó 20 años, no, es lógico porque el esfuerzo no está considerado en el mérito, el mérito es una interpretación de la práctica y un ordenamiento jerárquico, eso es el mérito, no es otra cosa que eso, entonces ahí hay muchas confusiones, sobre todo en la educación, cuando la gente dice, ah, no consideran el mérito, la gente que se esfuerza, los estudiantes que se esfuerzan mucho, no, o el mérito es el esfuerzo, no, el mérito no es el esfuerzo, justamente el sistema educativo básico es un lugar antimérito, es el lugar antimérito por excelencia, porque es el lugar donde se compensan las desigualdades de nacimiento, donde pretendemos en realidad compensar o equiparar o igualar las posibilidades de nacimiento, es al contrario, entonces ahí no hay mérito, después hay sistemas de evaluación, sistemas de calificación, que son ordenadores, pero de fondo no hay una forma de digamos de proceder en términos del concepto de mérito que acabo de dar, y la segunda, y ya termino, perdón, es el concepto de meritocracia, es un concepto muy complicado, porque el mérito de el concepto de meritocracia nació en una novela tipo 1984, de un sociólogo británico Young, que también escribió mucho sobre educación, y que imagina una Inglaterra manejada por, como diría el gobernador de Colba, los pituquitos de Recoleta, pero que se autoadjudican el mayor mérito, es una ironía, no tiene nada que ver, ahora, en nuestras sociedades capitalistas, la meritocracia es una forma de distribución de recursos, cuando los recursos tienen algún tipo de externalidad, de alguna consecuencia positiva, es decir, la meritocracia es asignar los recursos existentes en función de ese orden de mérito del cual hablamos antes, no es otra cosa, no es otra cosa, es un sistema de distribución de recursos, por eso la escuela nunca puede ser meritocrática, porque los recursos en la escuela no se distribuyen según, en cualquier escuela, capitalista, socialista, lo que quieras, la lógica de la tecnología escolar de la modernidad es que los recursos no le das más becas, no le das una beca al que le va mejor, le das una beca al que le va peor, en todos lados, no le das una beca al que tiene mucho, le das una beca al que no tiene, no le das más horas de clase al que le va fenomenal, le das más horas de clase a los que le va mal, entonces ahí no hay meritocracia, nunca hubo meritocracia, nunca habrá meritocracia, hay digamos algunos incentivos, las calificaciones, etcétera, se puede discutir, pero no hay una distribución de recursos en base al mérito, donde empieza la distribución de recursos en base al mérito es en el mundo laboral, particularmente en el Estado, un Estado democrático, porque ahí está la idea de que el funcionario público no puede ser arbitrario, entonces que otra cosa que es una lógica de meritocrática, o en la enseñanza universitaria, en donde ahí también hay sistemas meritocráticos, en la Argentina no hay muchos, sobre todo porque no hay selección por ingreso, pero en el resto de los países del mundo sí hay selección por ingreso, dice tengo 30 vacantes para medicina, necesito 30 estudiantes, no tengo más, y a quién selecciono, y bueno, selecciono a los que son mejores, ¿por qué? Porque los que son mejores van a producir mejores resultados, es el supuesto, no siempre es cierto, van a producir mejores resultados para la sociedad en la que vivimos, o para la clase social que gobierna, eso es pendiente. Perdón si me extendí mucho. Sí, para mí estuvo buenísimo que te extendieses, porque me dejás pensando. Yo quiero rápidamente tomar dos cosas, Mariano, que dijiste que me resultaron muy, muy interesantes, obviamente para poner en discusión, estoy de acuerdo en la distinción que vos señalás, me parece que sí, que por momentos estamos hablando de cosas diferentes, me parece de todas maneras que cuando yo me refiero a subjetividades no me estoy refiriendo a sujetos, ¿no? Sino a formas de vida, en ese sentido, en un sentido como más fucoltiano. De todas maneras yo quiero retomar esta idea que vos decías finalmente y ponerla en relación un poco con lo que dijo Daniel Malcom ayer, ¿no? Esta idea de que la meritocracia funcionaría así como una especie de administración o de ordenamiento de los recursos. Y en parte sí estoy de acuerdo con eso, no de acuerdo en el sentido de que lo apoyo, sino que sí considero que de alguna manera funciona así, pero también retomo un poco algo que dijo Daniel ayer, que es que la sociedad en definitiva no siempre y no toda y no necesariamente funciona siempre por el mérito o por la meritocracia, ¿no? Un poco esta idea que vos traes de los docentes que yo comparto en Daniel y que tiene que ver más bien con esto que ayer en términos psicoanalíticos por ahí se dijo que tiene que ver con el deseo y con la transferencia, ¿no? Cuando nosotros damos clases los docentes damos clases independientemente de quiénes son los que están enfrente, esto es, uno da su mejor clase, no digo que ocurra siempre, todo el tiempo y que sea lo que, pero a veces acontecen estas cosas y están buenísimas y son, como vos decías, recuperando ese término dolesiano, es algo que desterritorializa, ¿no? Un discurso que ya está puesto y viene como a borrar esas fronteras del docente que repite, etcétera, etcétera, como para poner a jugar un poco más esto que nosotros decimos deseo que obviamente provoca o no un deseo en el otro y por lo tanto cuando hay transferencia en la docencia, en el amor, etcétera, etcétera, resulta que pasan cosas extraordinarias, me parece a mí, digo como para decir esto primero. Luego retomo esta cosa que vos decías que me parece también muy interesante del yo ya estoy hecho, yo ya estoy jugado, ¿no? ¿Viste? Estas dos figuras del decir del lunfardo porque me parece que está buenísimo porque de alguna manera eso sí discute creo fuertemente con lo que yo estoy pensando, ¿no? Porque dentro de la lógica que yo estoy pensando de este lado B del discurso neoliberal, biopolítico, tan atopolítico, si vos querés, en realidad la precariedad, como decía yo antes, no te permite decir un yo ya estoy hecho, un yo ya estoy jugado, porque en realidad nadie desde este punto de vista, creo que es una falacia, es parte de una construcción discursiva, de una narratividad la que te puede hacer creer en algún momento a alguien que ya está hecho, ¿no? por varios temas, por el capitalismo que justamente juega con esa ruedita, como si fuéramos siempre el hámster, la que siempre tenemos que buscar algo más y algo más y algo más, entonces es difícil decir yo ya estoy hecho, y por el otro lado también me parece complicado decir yo ya estoy jugado, pero por otra cosa, no por lo que te estoy diciendo, sino porque creo que allí no hay un yo, sino más bien un nosotros, otra vez esta construcción desde mi punto de vista, por lo menos en la actualidad, de las mayorías en condiciones de precariedad. A mí me parece que vuelvo a la idea esta de que esta crisis actual, esta actualidad vivida en los términos de dispositivo de la crisis, según este paradigma biopolítico, neoliberal, etcétera, pone a la precariedad como su hija, como el resultado, ¿no? Y lo piensa dentro de este paradigma biopolítico neoliberal como recursos humanos, ¿no? Está puesto así, esta es la subjetividad que se crea y por lo tanto es la vida, ¿no? es ese dios que aparece a la luz de esta determinada manera, de este dispositivo que se convierte en un arte de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se gobierna finalmente? ¿O qué es la precariedad? Desde mi punto de vista, y me parece que esto es lo lo que a mí me, cuando Adrián me convoca, la demanda que me surge, demanda en el sentido si querés de Levinas, ¿no? Esto de, ¿qué es la precariedad? La precariedad, entonces, ¿qué tendría que ser frente a este peligro mortal? La precariedad es una condición de supervivencia que relaciona a la supervivencia, mejor dicho, a la capacidad de adaptarme constantemente a las exigencias del mercado. Entonces, todos de alguna manera somos precarios, inclusive los que nos va mejor, inclusive los que nacimos en mejores condiciones, eso es lo que yo estoy queriendo decir. Más allá, por supuesto, de las desigualdades económicas, de las desigualdades de origen, etcétera, la subjetividad de la precariedad es algo de lo que todos participamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos estamos constantemente intentando adaptarnos, ya sea el que dice yo ya estoy hecho como el que dice yo ya estoy jugado, lo que caracteriza desde mi punto de vista nuestra subjetividad contemporánea es esta idea de estar siempre corriendo detrás de la necesidad para sobrevivir de adaptarnos a las necesidades de un mercado. Y lo que termina ocurriendo desde mi punto de vista es que lo que ocurre es que aparece la exposición, el expose, el poner la existencia de lo precario a una suerte de destino del que nadie es dueño, nadie es dueño de su propio destino y que configura y que configura y esto me parece muy interesante y que configura al mismo tiempo la vida como vos decías en sentido natural y en sentido biológico ¿no? como ponías Mariano al comienzo como la repetición constante, la repetición cíclica de un eterno presente. siempre es un constante ayornamento para estar a la altura de adaptarme a una determinada exigencia puesta por parte del mercado y por lo tanto esto evidentemente deviene en una desde mi punto de vista en una aceptación fatalista si vos querés de nuestra propia capacidad que va a exigir constantemente adaptarnos a un ritmo de vida al cual no podemos adaptarnos por definición ¿no? porque me parece que justamente de eso se trata entonces nadie está lo digo de nuevo quizá un poco más ordenado nadie desde mi punto de vista está en condiciones de ayornar su adaptación a la velocidad que exige la producción o la reproducción propia del mercado me quedo acá bueno me noté me noté un montón de cosas y necesitaríamos que nos invites como 10 veces más y si no hacemos otro sitio hacemos otro sitio no a ver hay muchas cosas que coincido y algunas que no que te voy a marcar o puse un disenso pero hay muchas que coincido lo que pasa que yo le daría otra interpretación empecemos por el vaso medio vacío efectivamente la sociedad no funciona siempre en términos meritocráticos porque para que en términos conceptuales para que una sociedad un mercado capitalista funcione en esos términos tendría que ser un mercado de competencia perfecta y el mercado de competencia perfecta solo está en la cabeza de los economistas neoclásicos nunca existió en la realidad ni va a existir entonces efectivamente hay hay formas y la sociedad de competencia perfecta es la esencia más pura o es el capitalismo depurado absolutamente eso cuando yo decía el desenfreno capitalista es eso está depurado de cualquier otra intervención humana es la la mano del mercado actuando en forma limpia eso nunca ocurrió pero entonces hay fallas de mercado por supuesto por ejemplo cuando en una empresa en vez de tomar al mejor toman a la prima del dueño y al vecino del country ahora en teoría eso va a generar una baja de productividad y va a ser un problema para la empresa finalmente va a ser un problema para la empresa o cuando en el estado pones al acomodado al amigo del funcionario etcétera y no pones al mejor eso va a generar todos esos comportamientos que son patrimonialistas son cibernegativos respecto son políticos entre comillas no porque sean del gobierno son acciones voluntarias de las personas para contrarrestar digamos la ola del desenfreno del capital entonces me parece que una cosa no invalida la otra es decir por supuesto que no es un mercado con competencia perfecta además hay gente que se sacrifica hay gente que hace cosas que son inesperadas hay de todo no es un partido de ajedrez esto o en todo caso es un partido de ajedrez con reglas distintas para cada ajedrecista y ahí hay un punto que vos planteaste que yo a mí me gustaría discutir no sé si hacia el tema pero cuando uno da su clase no siempre da su mejor clase y esto tiene mucha evidencia en la investigación educativa de los años 60 para acá es lo que a veces los pedagogos llaman el efecto pigmalión y está muy probado que cuando tu percepción de los alumnos es que son pobres son malos alumnos no les interesa o lo que sea más allá de que lo sean tu percepción es eso se tiende a dar peores clases a estar más desanimado más desmotivado etcétera algo que además todos los que fuimos docentes de primaria o de secundaria lo sabemos desde hace muchísimo tiempo en carne propia este efecto pigmalión implica claramente un efecto antiequidad del cual el docente participa no digo que es su culpa pero es por lo menos responsable en parte porque bueno en vez de hacer como vos decís bueno yo voy a dar lo mejor de mí dicen no para qué si esto no saben no estudian son burros faltan tienen pelo largo pelo corto arito falopero que se yo hay miles de explicaciones de por qué los docentes no dan su mejor clase entonces ahí hay un problema no tiene mucho que ver con esto pero sí son los mecanismos ocultos de la discriminación de la segregación etcétera desde una perspectiva de género vos lo podrás explicar mucho mejor que yo pero eso es cosa de todos los días bueno las chicas no son buenas en matemática entonces bueno le damos un ejercicio no son el mejor docente para esas chicas incluso dan mejores clases para los varones que para las mujeres eso es un punto ahora vamos al vaso medio lleno totalmente de acuerdo con el concepto de precariedad de precariedad perdón y creo que hay un proceso de territorialización o sea la precariedad es retroalimentación positiva del tecnocapitalismo es eso lo que yo decía antes lo va a ir regulando eso tampoco es perfecto lo va a ir regulando un ejemplo no quería dar ejemplo un ejemplo mínimo por ejemplo después había la tasa de desocupación en los países desarrollados cayó muchísimo después de la pandemia porque la industria necesitaba más fuerza de trabajo eso es interesante porque en realidad los que estaban más precarios dejaron de estar tan precarios en un sentido y después eso me imagino que va a volver a su cauce natural que es que este desenfreno maquínico va dejando de lado fuerza de trabajo humano entonces efectivamente yo creo que efectivamente es eso y la política es el intento más menos ambicioso donde si bueno no quiero ser pesimista no sé qué palabra usaste o en gran escala o en pequeña escala desde una una cosa de caridad hasta un proyecto macro político de redistribución pero eso de vuelta es el termostato yendo contra lo que es propio del capitalismo y vos me le metiste dos elementos que para mí son centrales y me parecen muy interesantes que en el tango es y es todo tan fugaz dice el tango es una vida absurda y es todo tan fugaz que es una curda y nada más que esto la vida es fugaz y el capitalismo acelera la vida el tiempo histórico el ritmo histórico del capitalismo es mucho más veloz que el tiempo histórico de modos de producción anteriores entonces vos dijiste la velocidad efectivamente y usaste un elemento interesantísimo que es el el eterno presente efectivamente tenemos que adaptarnos al eterno presente eso es así y y vos dijiste no nos podemos dar yo creo que sí nos podemos adaptar sí nos adaptamos después las consecuencias no sé cuáles serán pero sí nos adaptamos sí hay adaptación absolutamente hay adaptación incluso cada vez hay menos resistencia sobre todo de los de los sectores sociales menos afortunados cada vez a nivel global no estoy hablando acá de los movimientos sociales estoy hablando en términos generales cada vez hay menos resistencia el proletariado como como actor político central ya no hay prácticamente en ningún país del mundo digo prácticamente porque habrá alguno pero no lo sé tal vez en las democracias escandinavas que sí son un actor político por medio del partido laborista entonces ahí me parece que de vuelta quiero volver a mi punto que me parece no sé si vos lo habías pensado así me parece que no pero a mí me sirve me trae agua para mi molino que es la cuestión de el termostato entre lo político entre el capitalismo y la política o sea el capitalismo desterritorializa por cómo es el capitalismo y precariza y tiene un comportamiento completamente acelerado una aceleración exponencial y además es tecnocapitalista desterritorializa todo el tiempo bueno este Zoom es un ejemplo digital de lo que es un proceso de desterritorialización y la política trata de volver las cosas a su lugar trata de volver a territorializar y a tratar de encontrarle una solución a la precariedad entiendo y estoy de acuerdo en esto que vos estés diciendo bueno hay un discurso que explica o que no no sé si explica que justifica si querés la precariedad por supuesto que ese discurso existe y es el discurso que avala la ciberpositividad del tecnocapitalismo es exactamente así esta ciberpositividad del tecnocapitalismo siempre tuvo discursos que la avalaron siempre desde que surgió y también tiene siempre discursos que se le oponen termostato frío también lo tiene porque forman parte del mismo sistema no existe uno sin el otro yo no sé qué va a pasar la verdad que no sé y creo que tampoco me importa yo estoy me falta para jubilarme así que no está no sé qué va a pasar pero pero sí me parece que la meritocracia en los términos que yo la definí es decir una forma de asignación eficiente de recursos es favorable al capitalismo ahora y cierro con esto ¿cuál es el problema de esto? ¿cómo haces para redistribuir si la producción capitalista de tu territorio de tu país por ejemplo no es eficiente? o sea a mayor eficiencia mayor producción de riqueza después dónde va la riqueza es otra cosa dónde se captura la renta es otra cosa es otra discusión pero bueno en el INVAP toman a los mejores contratan a los mejores físicos nucleares para después venderle un reactor a Australia no dice no me van a llamar a mí por más que yo sea tan lindo y tan simpático no me van a llamar a mí van a llamar al mejor porque eso es el que le va el que le va a traer mayor rédito a su a su proyecto en el mercado entonces muchos que proponen medidas políticas a favor de la meritocracia lo proponen eso no es mi caso lo proponen en el sentido de que eso acumula una renta mayor que después puede ser redistribuida en términos de equidad un poco la teoría lo que se llama peyorativamente la teoría del derrame ¿por qué? porque entre equidad y meritocracia como dice Henry Levin hay una situación de lo que los economistas llaman trade-off es decir cuanto más le metes a la equidad más le sacas a la meritocracia o sea cuanto más recursos invertís en los mejores es porque vas a estar invirtiendo menos recursos en los que más lo necesitas y viceversa entonces el punto es si la política puede determinar un punto de equilibrio respecto de estos dos factores listo bueno Constanza solo digo que dedicamos últimos cinco minutos y después abrimos a preguntas dale dale le digo rápidamente a Mariano y ya quiero decir algo también como como alguna pista de salida para mí también de esto claro yo ahí veo la el punto de divergencia más importante quizá entre vos y yo que tiene que ver con la conceptualización del capitalismo por un lado y de la política por otro como si este y yo todo el tiempo repito biopolítica neoliberal como si en realidad fueran política y economía hoy forman parte desde mi perspectiva justamente de una imbricación que es muy difícil de distinguir y cuando yo dejame interrumpirte pero yo estoy de acuerdo con eso justamente que uno sea ciberpositivo y otro sea cibernegativo o sea que uno retroalimente para un lado y el otro para el otro justamente habla de esa imbricación yo no estoy en desacuerdo con eso en todo caso hay que ver cuál es la forma de imbricarse pero no no yo estoy completamente de acuerdo con eso creo haber descubierto entendido otro punto cuando yo hablo de precariedad no estoy hablando de clases vos decís los más los menos para mí no se trata de una clase económica o una clase social yo digo la precariedad es una forma de vida una forma de vida que resulta resulta exisca otra vez de un gobierno neoliberal en el que los humanos nos convertimos devenimos justamente en el recurso fundamental para extraer una ganancia eso es lo que digo independientemente de quién y en esto sí que no estoy de acuerdo de que lleguemos a una adaptación sí buscamos adaptarnos etcétera etcétera pero yo digo que no lo logramos finalmente porque el capitalismo el neoliberalismo corre siempre por delante de nosotros y en todo caso la resistencia para mí no la ponen a ver la resistencia así si vos querés hablar en términos de clase yo creo que se adapta mucho más rápido los que tienen más recursos para adaptarse y que por ahí las resistencias vienen por otro lado pero más allá de eso yo quiero pensar dos cosas dos conceptos que para mí son fundamentales para ver si se puede pensar en otra lógica que los que me conocen como Jimmy o como Leo que ahí lo veo saben que es algo que yo vengo pensando hace rato y que para mí es fundamental en primer lugar tiene que ver con pensar lo común y en segundo lugar tiene que ver con pensar el conflicto en otros términos yo creo que el conflicto en este contexto biopolítico neoliberal está siempre considerado o entendido como una división o como una competencia entre individuos que se exponen a la vida siempre en los términos de un constante peligro de vida y muerte entonces para sobrevivir tengo que adaptarme para merecer ser parte de un mercado debo adaptarme y el objetivo entonces el punto para mí obviamente esto ya si quieren tiene que ver más con una como una expresión de deseo como 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 si si vos querés como una militancia política personal tiene que ver con que para mí ya no se trata de subsistir esto es de adaptarme para formar parte de un mercado sino de existir una vida con la otra y acá si querés recupero el concepto de rostro de Levinas esta idea de existir con una existencia común entonces de esa manera uno piensa yo pienso que el conflicto no es necesariamente lo que me divide el conflicto no es necesario necesariamente lo que me hace contraponerme con un otro competir con un otro sino que el conflicto es justamente lo que me constituye políticamente y ahí sí porque ahí sí pienso que la política debe ser pensada en términos de conflicto eliminado el conflicto entonces lo que hay es una neutralización total de la diferencia yo soy una defensora de la diferencia creo que la pregunta entonces de fondo que se juega por lo menos en el recorrido que yo quiero hacer es cómo se decide cómo vivir ¿no? qué significa vivir con me parece que hasta ahora yo por lo menos recorrí hice un recorrido por esto que yo llamé la biopolítica neoliberal donde lo que yo encontré es que se imponen elecciones o decisiones que son obligatorias y que estas elecciones son supuestamente las que me garantizan la supervivencia ¿sí? del individuo pero a mí me gusta pensar en términos de una biopolítica afirmativa no le tengo miedo al término de biopolítica pero lo pienso en su afirmatividad donde y también con Deleuze creo que se puede pensar más un paradigma de la potencia si vos querés que tiene al conflicto justamente como esa práctica de un pensar en común una práctica del decidir en común entonces los dos puntos para mí un poco como como pensaba ayer Adrián Silvia ¿no? cuáles son estas vías de salida si vos querés de estos discursos en los que uno a veces queda atrapado y que surgen justamente del análisis entre el mérito y la meritocracia para mí tienen que ver justamente con la política entendida como conflicto y la política comprendida justamente como eso que es común ¿no? como esa decisión común bueno nada solo para 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 delinear como algunas posibles vías de salida ¿les parece que abramos algunas preguntas? muy bien como somos pocos pueden levantar la mano ahí del zoom o directamente se desmutean y hacen la pregunta muy bien parece que nadie quiere romper el hielo lo matamos aburrieron somos tan claros que te imaginás no les quedó ninguna duda me muero yo quiero si puedo decir una cosita más que estaba pensando por ahí esto abre un poco yo pensaba primero lo que dije al principio esta idea de la impotencia que sale para mí del neoliberalismo justamente en esta para mí imposibilidad de lograr adaptarnos siempre en el tiempo o en la velocidad que nos pide este neoliberalismo pero por otro lado yo estaba pensando que el mérito la meritocracia nosotros los académicos estamos muy acostumbrados a pensarlo en los términos del aula etcétera pero hoy yo la veo a mi hija que tiene 10 años y veo que para ella lo importante pasa por otro lado y no tiene que ver por ahí con el no tiene nada que ver no por ahí no tiene absolutamente nada que ver con el esfuerzo estoy pensando en estas estrellitas en los influencers etcétera donde en realidad se alejan absolutamente del resultado producto del mérito de lo que uno entiende por mérito allí no hay esfuerzo allí lo que hay y creo que es la demostración más cabal lo que hay es justamente esa velocidad que tienen para adaptarse a las normas del mercado yo pienso no sé yo no entiendo nada pero hay hay gente que que gana muchísimo dinero poniéndose una remera diciendo yo uso esto y yo no la verdad es que con mi mente de otra época y quizá otra vez circulando por ámbitos que no tienen que ver con eso no entiendo dónde pero bueno evidentemente allí hay hay un montón de cosas para pensar no porque no si me permitís Constanza hay yo creo que el ejemplo que diste es el ejemplo palmario de que el esfuerzo no tiene nada que ver con el mérito no tiene nada que ver porque ahora en ese caso esa gente esos pibardos como dice Manuela Castaña esos pibardos están sometidos a una presión fenomenal y absolutamente meritocrática porque es una carrera por los likes que a Marte muchos se terminan nevrotizando con ese tema de los likes bueno me consta por distintos motivos ataques de pánico y qué sé yo por el tema de que nada dependen del like dependen de la suscripción depende de qué vínculo construyen ellos con la con la plataforma lo mismo pasa no solamente con los youtubers sino que pasa con los chicos que hacen trap que arrancan con una consola una camarita tipo elegante ¿no? entonces ahí me parece que es un ejemplo claro y descarnado de eso en donde este tecnocapitalismo aplanó la situación es decir ya no es necesario lo mismo un burro que un gran profesor ahora es correcto digamos es materialmente correcto no hace falta estudiar como decía Steve Jobs y como dice Billy Gates yo no terminé la escuela y Mark Zuckerberg no terminó Harvard como vimos en la película entonces es verdad es verdad dice que no que no es necesario estudiar canto bueno a mí me gusta el elegante pero eso yo lo entiendo en este punto estamos de acuerdo pero fíjate que fíjate que a mí me parece que como vos decís están metidos hasta las raíces en este discurso de la meritocracia porque en esto del like y el dislike me gusta no me gusta se juegan todo vida y muerte está puesta ahí en esa aparición en esa escena en esa narratividad construida se juegan todo entonces la idea es cómo a ver cómo quedan consumidas estas vidas en estas elecciones obligadas entre el Ciel no entre no me parece que es como la forma más cabal y más acabada y más rústica si vos querés de todo esto que nosotros vos lo lo haces surgir en el renacimiento para mí yo lo pondría en el siglo XIX pero bueno anyway le traslado acá una pregunta de Alana que dice pero ahí no juega también la idea del talento propia también de la lógica neoliberal actual y Daniel Bordón dice frente a la pregunta ¿esto para qué me sirve? tiene que ver con la meritocracia que se transmite desde las redes y yo agrego una cosa de lo que estamos hablando ahora últimamente no se asemeja o no trata de completar la noción de mérito por la vía del éxito bueno es que la meritocracia es la distribución de recursos y el que más recursos obtiene eso es equivalente al éxito es así el éxito en el sentido del mercado capitalista después estamos los campeones morales pero que somos cibernegativos pero yo creo que sí y el talento que una de las compañeras dio el talento es una yo dije bueno que el mérito se mide se plantea de distinta manera por ejemplo en el estatuto del docente si haces un cursito de dos horas en el sindicato te dan cincuenta centésimos si haces una maestría en la UNIPE te dan veinte o algo así eso es un concepto de mérito entonces en algún caso entra el talento y el talento se mide de distintas maneras desde el cociente intelectual hasta competencias cognitivas que se yo hay muchas maneras de medir el talento entonces a mí me parece que que así funciona el el mercado tecnocapitalista esa es la lógica de funcionamiento ahora en el caso de las redes sociales lo interesante es el aplanamiento que esto genera o sea que se deslegitiman distintas formas de autoridad que eran las pocas formas de autoridad precapitalistas que quedaban o sea por ejemplo yo soy profesor no tengo doctora bla 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 mi vieja un padre cáncer estaba re orgullosa ahora yo voy a twitter que ya casi no voy y pongo algo que nada que cualquiera en nuestra profesión sabio que hay un consenso académico muy importante y salen 50 tipos a decirte callate vos puto no sabes nada no pasaste por un aula que se yo y eso es absolutamente legítimo absolutamente legítimo y esas celebrities justamente se construyen a partir del aplanamiento y eso sí es un elemento nuevo que trae la tecnología digital absolutamente nuevo que muchas veces a los viejardos nos pone un poco nerviosos no la conoces a Nati Peluso no conoces a tenés un youtuber que tiene 12 millones de seguidores y que yo no lo escuché nombrar no ya que no me gusta que no lo escuché nombrar traperos argentinos este que va a tocar en el Bernabéu que no apareció en la televisión nunca nunca bueno eso es el aplanamiento digamos que me parece interesante que es un nuevo elemento y el segundo que es lo que decía Constanza que es la velocidad yo lo llamo aceleración pero es lo mismo que es nada que el problema es que ya es tan difícil hacer eso aprender eso que una vez que lo sabés ya cambió definitivamente y tenía una pregunta para hacerte Constanza si no te parece mal o si no contestarle a los chicos vos decís que la gente o sea que la idea es decidir cómo vivir entendí ¿no? mi pregunta es o sea ¿cómo se decide cómo vivir? mi pregunta es ¿es posible decidir cómo vivir? ¿no tendríamos que preguntarnos eso primero? o en todo caso ¿cuáles son los límites de esa decisión? ¿y cómo sabemos que esa decisión es mía y no por ejemplo por ejemplo a mí me encantaría vivir comiendo Big Mac o sea ¿cómo sé que esa decisión es mía? me encantaría ¿no? y cómo sé que esa decisión es mía y no de la publicidad de McDonald's está bien sí yo como como te dije antes yo no pienso en términos de individual cualidades cuando pregunto cómo vivir a mí me parece que en realidad siempre se trata de modulaciones políticas si vos querés de ciertas subjetividades entonces de lo que estoy convencida es que la decisión acerca de si vos querés comer Big Mac nunca la tomás solo a mí me parece por lo menos eso a mí me parece que de alguna manera en la pregunta sobre el cómo vivir decidir cómo vivir por empezar tampoco creo vos en algún momento hiciste referencia a las acciones voluntarias me parece que hay ciertas cosas por ejemplo el existir con un otro la idea de responder a la demanda este tipo de cosas siempre son anteriores a las acciones o a las decisiones voluntarias me parece que cuando hay un otro que te interpela en realidad esa interpelación o esa demanda precede el otro aparece antes para decirlo de una manera aparece antes en su existencia de que vos decidas voluntariamente responder esa demanda la interpelación pero cómo sabemos que se está modulando una decisión de cómo vivir no no lo sabemos bueno está bien pero vos es lo que estás proponiendo entiendo claro cómo podemos cómo podemos construir si querés eso por ejemplo la decisión colectiva de comer McDonald's Big Mac que es una decisión colectiva que estamos tomando todos sí sí por supuesto es no estamos decidiendo cómo vivir o hay otra hay otra otra densidad en la palabra decisión yo creo que en realidad y esta respuesta va a ser muy muy Foucaultiana yo creo que en realidad para mí se trata de las prácticas discursivas y no discursivas que modelan modelan las subjetividades por lo tanto hay algo del orden de lo que se puede hacer hay algo del orden del discurso como diría Foucault y hay algo del orden de la acción para mí la posibilidad de configurar nuevas objetividades y por lo tanto de darnos nuevas políticas fíjate el orden en el que lo pongo para mí no se trata de pensar políticas que aplasten la vida sino vidas que se den sus formas políticas justamente pensando en esta lógica que vos decís cómo decidir que sean las vidas las que se determinen su propia forma para mí como te digo las dos vidas que se me ocurren pensar pero debe haber muchas más y este obviamente creo que es un tema que estamos discutiendo muchísimos filósofos no solo nosotros ahora tiene que ver con otra vez y pensarlo en nuestra contemporaneidad la idea de conflicto no tiene que ser aquello que nos asuste y aquello que nos divide el conflicto de alguna manera es algo que nos constituye vamos a Platón Platón cuando pensaba que en realidad estaba el deseo pero al mismo tiempo la razón pero al mismo tiempo o sea en realidad lo primero que hay que pensar es como pretendía Maquiavelo en su Príncipe es tratar de pensar subjetividades no identitarias subjetividades constituidas al mismo tiempo por el conflicto y todas yo creo que allí donde todos nos descubrimos atravesados por el conflicto nos descubrimos también en un punto vaciados y desde ese lugar es que podemos hacer comunión con un otro allí donde se trata siempre de identidades cerradas y constituidas y predeterminadas etc es muy difícil dar con un otro porque para qué me sirve el otro acá como pregunta qué me atraviesa del otro dónde me llega la mirada del otro qué me mira qué me provoca qué me demanda si yo ya soy completa yo creo que el chiste de todo esto para pensar nuevas subjetividades en efecto y de alguna manera tener cierta cierta decisión ahí que nuestras vidas decidan cuáles son sus políticas las políticas que nos queremos dar tienen que ver con la posibilidad de descubrirnos vaciados huecos con una falta con un agujero eso es fundamental porque entonces Adrián a mí no me convocó para decir algo que yo ya sabía yo no vine Adrián me olvidó a pensar a estudiar a llenarme de dudas lo mismo que vos ahora con esta pregunta ¿no? y creo que es lo interesante lo interesante es ahí donde te descubrí que no estás completo donde descubrí y me parece que es una nueva manera de de modelar subjetividades donde se puede dar ese espacio del conflicto y ese espacio de lo común como constitutivo ¿sí? ¿puedo contestarle rápido a Alana? Ah, te iba a pasarte que hay unas preguntas nuevas Alana sí el concepto Coti disculpame un seguro pongo primero la de Daniel que a raíz de la idea de aplanamiento dice si hay una confusión entre mérito y valor luego está la de Aldana que te pregunta con el concepto de precariedad y de dónde sale y después hay una de Claudia Rodríguez que dice retomando lo de Mariano respecto al mérito formación permanente concursos docentes y relacionado relacionando esto con lo que expresa Constanza respecto a las decisiones que nos hacen tomar en mi lugar por ejemplo promoción oferta de formación pero los organismos que regulan como junta de clasificación y disciplina no meritúen como corresponde tiene que ver con decisión política esto hace que algunos decidan no seguir estudiando formándose si es lo mismo el que estudia o no bueno acá Constanza acaba de mandar al chat las referencias bibliográficas digo dejame dar dos respuestas cortitas primero mérito y valor bueno el valor el mérito es el valor capitalista el valor en términos morales o en términos axiológicos el valor de uso valor de cambio el valor en términos axiológicos se expresa en el mérito porque además el valor no se puede cuantificar y el mérito si se puede cuantificar entonces nada esa es mi opinión vieron que a veces muchas veces el pensamiento conservador dice hay que volver a los valores porque es una porque el mérito es de mercado el mérito es capitalista y una visión reaccionaria en el sentido estricto del término reaccionaria a los valores burgueses de la revolución francesa supone volver a esos valores que son más típicos de la nobleza y la otra la de la colega que pobre no le aprobaron en el curso es que el mérito no tiene una definición única hay muchas definiciones de lo que significa un mérito entonces el estatuto del docente de la argentina dice que con un cursito 20 centésimo de la maestría de todo lo que yo dije en Colombia es al revés si no tenés maestría no podés enseñar entonces eso lo da cada situación socio histórica no hay un mérito universal hay algunos que tienen más consenso de repente un chabón termina el doctorado en Harvard todo mira el doctorado en Harvard etc tiene más reputación tiene más reconocimiento pero no mucho más allá y la última rápido también Costanza me hiciste acordar con lo de la precariedad que todos tenemos precariedad a una imagen muy linda de Alejandro Galeano no sé si lo conocen arroba huerbrun que dice que que todos somos manteros que nuestra vida manteros viste la gente que pone una manta y se pone a vender cosas bueno que todos somos manteros nuestra vida es tirar una manta y ofrecernos al mercado me parece muy muy potente la imagen perdón le damos la palabra ahí a Claudia que levantó la mano claro ay yo estoy fascinada con esto hola buenas tardes bueno yo les hablo desde Tierra del Fuego estoy fascinada porque digo me quedo pensando con esto y trato cuando dije tratar de relacionar lo que decía Constanza con lo que dice el doctor Mariano digo sobre esto entiendo perfectamente esto del mérito de que tienen o sea diferentes de acuerdo sea Argentina sea Colombia sea lo que voy es si a nosotros nos pasa cuando ella cuando Constanza dice que nos hacen tomar decisiones o sea que el poder hace que nosotros tengamos que tomar ciertas decisiones lo relaciono con esto o sea yo estudie o no estudie acá en Tierra del Fuego digo es lo mismo un docente que se quedó con su título yo soy docente docente licenciada diplomada y ahora estoy estudiando una mayoría porque me encanta estudiar y porque siento que tengo que mejorar todos los días pero eso es por una decisión personal ¿por qué? porque cuando yo me recibo acá en Tierra del Fuego tengo los dos títulos de nivel inicial y nivel primario con esos dos ya llegué en mi puntaje máximo decidí hacerlo por cuestión propia esto de seguir estudiando pero a mí digamos en la generalidad ¿qué pasa? si hay una junta que dice que no te va a tomar esos posgrados y ahí la mayoría de los docentes toman la decisión de no estudiar si van a avanzar y yo pensando en esto que hablamos en el sistema educativo ¿no? digo si vamos a ir ascendiendo o tomando la carrera docente por antigüedad o sea yo tomo la decisión de no estudiar porque igual voy a ser directora igual voy a ser supervisora de hecho soy supervisora de nivel y tengo mi compañera que también es supervisora de nivel igual que yo y tiene solo su título de profesorado ¿se entiende? entonces uno puede tomar la decisión de decir bueno dejo de estudiar porque si es lo mismo a eso me refiero cuando relaciono lo que dice Constanza sobre las decisiones que te hacen tomar a veces ¿no? porque bueno es lo mismo eso nomás me encantó clarísima la charla bueno no sé si quieren contestar algo yo diría irónicamente que quizás en la Argentina sea un mérito llegar a viejo entonces vivo no lo digo en broma pero no ya estamos sobre la hora no sé les doy la palabra si quieren hacer una intervención más y si no vale una cortita le contesto a Claudia primero saludos ahí en Ushuaia espero que haya frío porque acá no hay más frío te estuvimos acá hace mucho tiempo te estuvimos acá uh pero hace mil años tengo 32 años de docencia yo tengo 42 mira 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 bueno a ver los países con un desarrollo capitalista más fuerte tienen estatutos del docente regulados por el mercado y eso los hace más eficientes después no podemos decir nos gusta no nos gusta neoliberal o no es otra cosa pero pero es así en países como el nuestro todavía la influencia de la política no es que en el otro no haya política sino que la política fue arrasada por el desarrollo capitalista por ahí eso es lo que Constanza por ahí llama neoliberalismo pero ahí me equivoco en la Argentina eso no ocurre hay una mirada cibernegativa yo no digo que eso sea ni bueno ni malo que hace que ocurra lo que vos decís que da lo mismo hacer una cosa que no hacer da lo mismo estudiar que no estudiar que es que es un componente completamente antimérito no sé si antimérito es otra discusión es antimérito o en todo caso valora el mérito de no hacer nada y genera un incentivo como vos dijiste para no hacer nada pero para cerrar mi punto es que la política viene a suturar aquello que el capitalismo abre y es quiero buscar las palabras de Constanza ese es el eterno presente o como dice Nick Land un futuro en loop en realidad es lo mismo un eterno presente o un futuro en loop es decir avanzás y volvés al mismo lugar pero un poco más adelante no bueno muchas gracias chicos por la escucha yo solamente agrego una cosita más y ese creo que es un gran punto de distancia con Mariano lo que Adrián te pone en un desafío para que sigamos discutiendo si querés este para mí el capitalismo o el neoliberalismo es una política o sea no no este no hay hay una una desterritorialización de la economía hacia la política etcétera para mí es es política pero bueno nada son formas para son cosas para ir discutiendo seguir discutiendo en adelante no no ya lo sé ya sé que lo que es para vos por supuesto entiendo perfectamente así que tenemos que seguir tenemos que seguir comenzando contratarnos para una cátedra ahí en porque somos cibercapitalistas vamos a hacer una segunda etapa de esto que nos tocaría para sobre el año que viene así que podemos hacer una seguidilla de encuentros sobre este tema bueno gracias a todos por estar a Mariano y a Constanza por el tiempo que nos dedicaron que es muchísimo así que nada gracias que tengamos un buen fin de semana y el domingo nos lo quiera votar así que bueno pasenla bien está bueno vayamos a votar claro muchas gracias Adrián la pasé la pasé muy bien aprendí un montón bueno muchas gracias muchas muchas gracias muy contento cuídense todos abrazo grande adiós